Aunque suene ridículo, todo comenzó con la clave del Wi-Fi. Porque el Wi-Fi tiene la capacidad de unir mundos distintos. Ares Hidalgo. Una familia que, aunque viva puerta con puerta de mi casa, pertenece a un mundo muy distinto al mío. ¿Estás usando mi Wi-Fi? ¿Te crees que no se lo de tu pequeña obsesión conmigo? Está en clave, ¿no? Se parece mucho a Ares, Dios griego. Ese no es tu vecino. Lo imaginaba más alto, un poco más simpático igual. Todos sabemos que Ares no está interesada en ninguna relación muy íntima. Si ni siquiera eres mi tipo. Soy la chica más interesante que has conocido en tu vida. Me encanta esta nueva Raquel, que sale de fiesta y se acodea con la jefe. Nunca me había sentido así. ¿Qué sientes por mí? ¿Te gusta de verdad? No necesito que me ayudes. No necesito que se acaso. Gracias.